A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. La celda de aislamiento. Un colchón y cuatro paredes vacías. Es el lugar reservado para los peores delincuentes. La celda de aislamiento. Pero hay un prisionero que no puede moverse. Está muerto. Y presenta unas misteriosas marcas alrededor del cuello. ¿Quién o qué mató a este hombre dentro de la cárcel más segura de Estados Unidos? La isla del diablo. Alcatraz. En esta isla inhóspita y azotada por el viento en la bahía de San Francisco, se alza la que fue la primera cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Siempre tuvo fama de ser un lugar siniestro. Solamente su nombre, Alcatraz, evoca imágenes de brutalidad, violencia y locura. Ya en 1400, una leyenda de los nativos americanos afirmaba que estaba habitada por espíritus malignos. Alcatraz se convirtió en una penitenciaría federal en 1934. Y muy pronto se la empezó a llamar La Roca. La historia acerca de las torturas empezaron casi de inmediato. Esta isla de 9 hectáreas era un lugar inclemente. Necesitaban un lugar donde meter a los delincuentes más violentos. Y pensaron en esta isla. Los guardias de la cárcel no fueron elegidos al azar. Eran los más duros del país. Los prisioneros solo podían recibir una visita al mes siempre que el alcaide lo aprobara. Las celdas de cemento medían un metro y medio por 2,75. Además, a los presos no se les permitía hablar demasiado. Y el aislamiento enloqueció a muchos. Alcatraz era el último recurso. Decidieron que aquí se sometería a los delincuentes más peligrosos. Los informes oficiales son imprecisos. Pero se cree que 64 hombres murieron tras estas rejas o tratando de escapar. Cuando los presos empezaron a suicidarse utilizando cualquier cosa que tuvieran a mano, circularon rumores de que la cárcel estaba maldita. Algunos guardias pensaban que una celda de aislamiento llamada El Agujero era la residencia del mal. Ahora los vigilantes nocturnos hablan de ruidos extraños, de presos que corren. Y aseguran que han oído a Al Capone tocar el baño. Hoy nuestro programa viajará hasta la isla e investigará esos misteriosos fenómenos. Y un equipo científico buscará pruebas de actividad paranormal. Oigo palabras. Están pidiendo clemencia. Recurrirán a la ayuda de un evidente y utilizarán cámaras capaces de grabar escenas nocturnas. Las grabaciones recogen básicamente el sonido de algunas voces. Y también se estudiarán las supuestas fugas de Alcatraz. Escaparon de la cárcel más segura. Los investigadores examinarán la ruta que habrían utilizado los fugitivos y determinarán si pudieron sobrevivir a las heladas aguas. Misterios sin resolver también mostrará el aspecto que tendrían aquellos presos si es que lograron sobrevivir. Alcatraz fue la cárcel más célebre y segura de Norteamérica durante tres décadas. Pero en 1962, tres presos, Frank Morris y John y Clarence Anglin, decidieron poner a prueba su seguridad. Alcatraz era una fortaleza. Se decía que era imposible salir de aquella isla. Y de repente comenzó la búsqueda más intensa en 30 años. Una fuga espectacular fue la noticia más impactante después de la Segunda Guerra Mundial. Frank Acher es rastreador. Encuentra a los que no quieren ser encontrados. Él será el que dirija la expedición. Lleva varios años investigando este suceso, uno de los 14 intentos de fuga en la historia de la cárcel de Alcatraz. De los 36 prisioneros que arriesgaron su vida para escapar de la isla, 23 fueron detenidos enseguida. Seis fueron abatidos por los guardias antes de llegar al agua. Dos murieron ahogados y sus cuerpos fueron recuperados. Y a otros se les dio por desaparecidos, aunque presuntamente también se ahogaron. La esperanza se desvanecía cuando llegaban a Alcatraz. Si un preso veía la ocasión de escapar, no se lo pensaría. Y aunque el guardia le gritara, no se detendría. Acabarían disparándole. Aún así, hubo presos que planearon la huida durante meses. Condenados por atracar bancos, Morris y los hermanos Anglin se pasaron seis meses preparando su fuga. Trabajaban en el taller y tenían acceso a muchas herramientas. Eran muy listos. Planearon la fuga contando con las herramientas que había en el taller. Fabricaron lanchas salvavidas con impermeables robados y pensaron en el modo de eliminar su rastro. Tuvieron que colocar algo realista en las camas para que pareciera que estaban durmiendo. Hicieron cabezas de papel maché y abrieron agujeros en las paredes de sus celdas con relativa facilidad. La cárcel había sido construida 20 años antes y el agua salada que se filtraba a través de los muros y de las cañerías había erosionado el cemento. A los guardias les sorprendió lo fácil que les había resultado picar los muros con cucharillas. El 11 de junio de 1962 Morris y los hermanos Anglin atravesaron los muros de sus celdas y empezaron a trepar por el conducto de ventilación. Subieron hasta que alcanzaron el último obstáculo la tapadera metálica del conducto era como una rueda de tren. Después cruzaron el tejado y se deslizaron por un canalón hasta llegar al suelo. En el agua unieron sus artilugios flotantes fabricados con impermeables y se alejaron sobre ellos. Frank Ayer cree que los tres fugitivos pusieron rumbo hacia Angel Island a tres kilómetros de la bahía. El trayecto debió de ser muy duro. Las aguas que rodean la isla son extremadamente frías. El promedio de temperatura del agua en junio es de 11 grados. Las mareas también son peligrosas y por la bahía circulan docenas de barcos diariamente. Además la fuga tuvo lugar por la noche lo que vuelve el viaje mucho más arriesgado. Pero según Ayer aquellos factores no preocupaban demasiado a los fugitivos. Robert Anglin, hermano de dos de los presos me dijo que no se creyó la historia de los artilugios flotantes. Sus hermanos no necesitaban algo así. Eran unos nadadores excelentes. Pero incluso un nadador excelente puede ser vencido por la naturaleza. Un adulto empezaría a mostrar síntomas de hipotermia en la primera media hora. Misterios sin resolver investiga Alcatraz uno de los lugares más siniestros y misteriosos de la historia de Norteamérica. Juan Manuel de Ayala el explorador español que bautizó Alcatraz en 1775 encontró la isla tan inhóspita que ni siquiera se decidió a explorarla. En el siglo XIX el ejército de Estados Unidos construyó en la isla un faro un fuerte y una cárcel. Los primeros presos fueron confederados de la guerra civil algunos de los cuales murieron como consecuencia de las deplorables condiciones. Varias décadas más tarde en los años 30 una nueva clase de delincuentes controlaba las calles del país los gangsters y las autoridades necesitaban un lugar donde encerrarlos. Trasladaron a los más problemáticos a la prisión de Alcatraz. Uno de los convictos más famosos fue Robert Stroud condenado por asesinato. Se le conoció como el pajarero de Alcatraz ya que en la cárcel comenzó a mostrar fascinación por los pájaros. Crió alrededor de 300 en su celda e incluso escribió dos libros sobre el tema. El gánster Al Capone uno de los delincuentes más buscados de su época fue el preso número 85 de Alcatraz. El aislamiento le provocó un declive físico y mental del que nunca se recuperó. El extorsionador James Whitey Bulger actualmente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI también cumplió parte de su condena en la roca. Los hombres no se endurecían en la cárcel sino que se consumían. Al Capone que siempre había vivido rodeado de lujos llegó aquí y al cabo de unos meses le dijo al alcaide Alcatraz ha podido conmigo. La vida en la isla era tan dura que no resulta extraño que hubiera autolesiones y suicidios. La historia de Ruth Perceval es muy conocida. Se cortó los dedos de una mano y después le tendió el hacha a otro preso y le pidió que le cortara los de la otra mano. A principios de los años 60 se denunció que las condiciones de Alcatraz eran crueles e inhumanas y en marzo de 1963 la Agencia Federal de Prisiones decidió cerrar esta cárcel. Pero los informes sobre apariciones fantasmales nunca cesaron. Nuestros investigadores viajan hacia Alcatraz en busca de pruebas que revelen la presencia de espíritus. Tom Nedvan un parapsicólogo de San Francisco dirige este grupo. Pasarán una noche en la isla y contarán con la ayuda del avidente Clara Barron que les guiará en su investigación. Nedvan inspecciona Alcatraz buscando fenómenos paranormales. para identificar y delimitar los puntos críticos se basan en los cambios extremos de temperatura. En estos casos siento mucho frío porque los espíritus absorben el calor de mi cuerpo. Buscan mi fuerza vital. Barron cree que los espíritus absorben la energía por eso la temperatura desciende. Percibo el frío antes que el termómetro o que cualquier aparato que mida la temperatura siento mucho frío. Toca mis manos. Están heladas. Vaya. Dios mío ha sido de repente y justo aquí. 15 grados. Espera quieren mostrarme algo. Barron conduce a Nedvan directamente a la zona más aterradora de Alcatraz el bloque D donde se encuentran las celdas de aislamiento. Me llevan a alguna parte. ¿Qué? Aquí. Bien. Aquí. ¿Qué es esto? Esto es lo que ellos llamaban el agujero. Encerraban a los presos en estas celdas lóbregas y oscuras. A veces durante semanas. Y llegan a la última celda. ¡Ah! ¡Qué frío! La número 14. Hace un frío terrible. Se dice que en esta celda un preso fue asesinado por un intruso al que nadie llegó a ver. no hay esperanza. En este lugar se pierde la fe. Solamente te encuentras con desesperación. No hay salida. Es como estar enterrado en vida. Yo también me siento como si estuviera enterrada en vida. varón es arrastrada desde el bloque D hacia otra de las áreas más tétricas de la cárcel. El hospital. ¿Qué pasa aquí? ¿Vuelves a sentir frío? Ya lo creo. ¿Estás bien? Sí. Es extraño. He sentido como si alguien me apuñalara en la espalda. Vaya. Vamos a instalar aquí algún equipo. lucha 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 peleas refriega lucha mucha lucha reyertas muchas muchas más de una. He registrado una bajada. que frío Dios mío Nedvan detecta otro descenso en la temperatura 18 grados veo sangre 17 16 con 8 16 con 2 aquí hay algo que debemos saber algo que no ha sido revelado un secreto varón varón escoge el bloque D y el hospital como centro de la investigación equipo científico el equipo utilizará una amplia gama de instrumentos para medir fenómenos paranormales hay cámaras de visión nocturna y de infrarrojos grabadoras portátiles y dos aparatos exclusivos uno de ellos se conoce como óvilus y convierte la energía en palabras abertura y el otro es el paranormal pack aún más especializado se teclean las preguntas y las respuestas se leen se escuchan y quedan guardadas daño ocurre algo inesperado el equipo consigue su primera prueba al grabar un EVP un fenómeno de voz electrónica en el hospital chicos creo que he captado algo aquí en la sala de hidroterapia escuchad según los parapsicólogos los EVP son espíritus que tratan de comunicarse con nosotros esta grabación es una prueba importante que será analizada más tarde el grupo se divide en parejas y durante la hora siguiente instalan sus equipos Nedvan asigna el ala del hospital a las hermanas Sharon y Anne Lyon mientras que él y Sona Sinclair trabajan en el bloque D medianoche bloque D bien vamos a empezar a grabar comencemos ¿quieres ir a la 14? entremos dolor sacudida energía ¿hay alguien aquí? está empezando a dolerme la cabeza los investigadores se trasladan a otra zona aquí es donde queremos ir ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse? tengo una sensación extraña como si me observaran yo también la percibo ¿has visto eso? ¿el qué? creo que he visto a alguien pasar por ahí ¿hola? tratamos de averiguar si Alcatraz era un lugar tan seguro y para ello nos centramos en la complicada travesía de Frank Morris y los hermanos Anglin se sabe que nadaron en las aguas de la bahía de San Francisco en la noche del 11 de junio de 1962 tuvieron que enfrentarse a fuertes corrientes a un gran tráfico de barcos y a la hipotermia la temperatura media del agua está entre 10 y 12 grados centígrados y la distancia que separa Alcatraz de Angel Island es de 3 kilómetros hubieran tardado más de una hora en cubrir esa distancia un adulto empezaría a mostrar síntomas de hipotermia en la primera media hora las manos se entumecen y el cuerpo tiembla violentamente los vasos sanguíneos se contraen los músculos se agarrotan y resulta difícil coordinar los movimientos al poco tiempo la persona se vuelve incoherente y los órganos fallan se puede sobrevivir entre una y dos horas antes de que los daños sean irreversibles después ni siquiera puedes concentrarte en intentar sobrevivir incluso si llegaron a Angel Island no hubieran estado fuera de peligro de haber llegado a Angel Island con una hipotermia severa probablemente no hubiesen podido sobrevivir sin cuidados médicos la investigación posterior halló pruebas en esta playa esta es Angel Island uno de los lugares donde pudieron acabar Morris y los hermanos Anglin de hecho se hallaron algunas pertenencias de Clarence Anglin fotografías de su familia y una agenda con números de teléfono al encontrar estos objetos el FBI supuso que los fugitivos se habrían ahogado estamos en Alcatraz e intentaremos hallar la respuesta a los muchos misterios de la isla la mitad del equipo de investigación está en la zona del hospital intentan captar el sonido de los espíritus ¿puedes decir tu nombre? en esta área es donde se cree que se concentra un nivel de energía más intenso si hay alguien aquí por favor haznos saber quién eres ¿cuántos sois? los investigadores intentarán contactar con uno de los presos más célebres de la cárcel Al Capone Capone fue trasladado a Alcatraz en 1934 pasaba mucho tiempo tocando el baño según dicen desde entonces se escucha el eco de un baño en los pasillos de esta prisión abandonada Al Capone ¿está por aquí? nos han dicho que en ocasiones toca el baño sería un honor que tocara para nosotros señor Capone un poco de música las hermanas las hermanas Leon se dirigen a la celda donde Robert Strout el pajarero de Alcatraz pasó 11 de sus 17 años en la cárcel bien esta es la celda donde estuvo Robert Strout ¿has preparado los sensores? vale estos pájaros de plástico llevan un sensor de luz y movimiento bajo el pico el sensor está aquí abajo cuando el sensor capta algo el pájaro canta el sonido es una grabación real de algunas de las especies que criaba Strout un periquito azul un jilguero americano y un mochuelo si los pájaros reaccionan cuando nada se mueve quizá estén registrando la presencia de Strout el mochuelo es extraño ni siquiera estás cerca del mochuelo no no lo estoy estás delante ¿estás junto al mochuelo Strout? es un mochuelo ¿puedes decir algo? gracias ninguna de las chicas estaba cerca del mochuelo el resto del equipo intenta captar una presencia que tal vez sea invisible a nuestros ojos para ello utilizan una cámara de visión nocturna es una cámara termográfica FLIR o cámara de infrarrojos registra las emanaciones de calor muestra imágenes naranjas o amarillas cuando detecta altas temperaturas y azules o violetas para temperaturas bajas vamos a la celda 14 es donde se concentra la actividad ¿hay alguna presencia en esta celda que quiera comunicarse con nosotros? se ve algo se registra algo sí se ve un poco azul una imagen un poco azulada sobre esa pared pero el color es tenue los resultados no son concluyentes a continuación los equipos intercambian sus puestos las hermanas Leon se dirigen al bloque D y Nedvan y Sinclair van al hospital solamente compartirán sus impresiones después de que finalice el periodo de observación la ratificación es muy importante por eso no hablaremos entre nosotros hasta que hayamos estado en las dos áreas entonces compararemos y si hemos experimentado lo mismo trataremos de averiguar qué ocurre Nedvan recurre primero a la cámara de infrarrojos muy bien acabo de oír algo yo también como si se arrastrara hay alguien en esta celda lo has oído ahora algo así sí lo he oído cuando se descubrió que Frank Morris y los hermanos Anglin no estaban en sus celdas el FBI y algunos detectives acudieron para investigar el caso pero perdieron la pista de los fugitivos en la orilla del mar las autoridades recogieron más pistas cuando otro preso admitió que él iba a participar en el plan pero finalmente fue excluido dijo que una vez en Angel Island los presos nadarían hasta el condado de Marine donde robarían un coche el FBI calculó que los fugitivos llegarían a Marine unos dos días después de fugarse pero no se denunció ningún robo no ocurrió lo que esperaban las autoridades un mes después Morris y los hermanos Anglin fueron declarados desaparecidos posiblemente se ahogaron para las fuerzas de seguridad era importante cerrar ese caso no les interesaba que la imagen de Alcatraz se resintiese era un lugar del que nadie podía escapar y aquel que lo intentara moriría ahogado pero Ayer no cree que esos hombres murieran y duda de que tuvieran que nadar hasta Angel Island posiblemente había una barca esperándoles mi teoría es que se trató de una fuga muy sofisticada no iban a improvisar cuando estuvieran fuera sin duda tenían un plan específico y lo más seguro es que ese plan incluyera una barca se informó de la presencia de un barco sospechoso la noche de la fuga pero las autoridades no pudieron seguirle la pista los tres convictos habían desaparecido sin dejar rastro pero si esos hombres aún siguiesen vivos podríamos saber qué aspecto tendrían nuestro programa está investigando la prisión de Alcatraz su hechizo y la posible fuga que ocurrió en 1962 Frank Morris y Clarence y John Anglin habían escapado de sus celdas y los funcionarios de prisión les dieron por ahogados pero las autoridades nunca dejaron de buscar con el paso de los años se recibieron numerosas llamadas que aseguraban haber visto a esos hombres en diferentes puntos de Norteamérica pero la búsqueda no tuvo éxito a finales de los años 80 los U.S. Marshal sometieron al hermano de Clarence y John Anglin a la prueba del polígrafo citaron a Robert Anglin el hermano de Clarence y John hace unos 12 o 15 años y le sometieron a la prueba del polígrafo eso me hace pensar que las autoridades sospechaban algo si no no habrían recurrido a aquel hombre después de 25 años los resultados nunca se hicieron públicos y actualmente el caso sigue abierto pero podrían estar vivos aquellos hombres después de 4 décadas Frank Morris tenía 35 años cuando desapareció ahora tendría 83 utilizando el método de la progresión de la edad deducimos que su aspecto sería este Clarence Anglin tenía 31 años ahora tendría 79 su hermano John había cumplido 32 y hoy tendría 80 el método de la progresión de la edad es una herramienta muy útil pero la clave está en buscar en los lugares donde podrían haberse ocultado los fugitivos las hermanas Leon se dirigen a las celdas de aislamiento vamos al bloque D bien van a utilizar el paranormal pack teclean las preguntas en el aparato y pueden escuchar y leer las respuestas que también quedan guardadas en la memoria han decidido investigar en la celda 14 donde un preso apareció misteriosamente asesinado bien voy a volver a conectar el aparato Anne Leon se detiene en la puerta dentro de esta celda hay un olor repulsivo me quedaré fuera voy a preguntar ¿quién está aquí? humano basura ¿por qué no puedo entrar? de acuerdo ¿por qué no puede entrar no puede entrar no hay respuesta a esa pregunta no qué raro Tom Nedvan y Sona Sinclair están en la farmacia del hospital aún huele a medicamentos ¿lo hueles? ¿vuelves a tener frío? sí vamos a comprobar la temperatura aquí estamos a más de 18 grados la temperatura empieza a descender 16,8 16,6 16,5 16,2 16,1 ¿puedes bajar la temperatura hasta 14 grados? 15,7 15,4 vamos hasta 14 grados si estás aquí bájala por favor 15,1 14,8 14,7 ya casi ha llegado 14,7 14,6 14,5 solo un poco más 14 gracias el descenso ocurre en pocos minutos ¿vuelves a sentir frío? sí el frío me recorre todo el cuerpo es muy extraño es muy incómodo lo estoy sintiendo ya me ha llegado ¿dónde lo notas? lo noto en el pelo justo aquí en determinados momentos Nedvan siente la presencia de un espíritu como ahora en serio siento algo baja por la nuca por aquí son como unos dedos que bajan no me gusta esta sensación no me gusta nada estoy un poco asustado nunca había tenido una sensación así tan intensa otra vez me duele el riñón ¿qué pasa? ¿quién está aquí? eso duele no me gusta esta sala estoy muy incómodo es la zona más aterradora de todo el hospital vámonos no quiero sentir como me apuñalan Nedvan decide dar por concluida la investigación bien vamos a dejarlo por hoy vale las cámaras han grabado varias horas de película ahora se descargarán y revisarán las imágenes de las cámaras de infrarrojos la información del paranormal pack y las grabaciones de audio este sonido es muy peculiar no sé de dónde podría proceder pero puedo asegurar que no proviene de un ser humano es imposible producir eso hoy nuestro programa está investigando la cárcel más siniestra de Estados Unidos Alcatraz este rastreador opina que a pesar de la seguridad de la prisión tres hombres lograron fugarse según está evidente la cárcel está habitada por los espíritus de los presos que sufrieron y murieron aquí y este investigador cree haber sentido la presencia de algunos de esos espíritus durante una noche que pasó con su equipo en Alcatraz la desaparición de Frank Morris y Clarence y John Anglin sigue siendo un misterio Frank Eijar cree que las autoridades no han buscado en el lugar correcto y se basa en una pista hallada en una celda encontraron un atlas con los mapas de México y Canadá arrancados y entonces las fronteras no estaban tan vigiladas cronometraron la fuga con precisión decidieron fugarse después del último recuento no habría otro hasta las 7 de la mañana contaban con 10 horas antes de que empezaran a buscarles eso les dio tiempo para llegar a la frontera se dice que poco después la madre de los Anglin recibió una postal desde Brasil Eijar cree que los tres fugitivos fueron allí porque por entonces Estados Unidos no tenía tratado de extradición con Brasil entonces los Marshalls se dirigieron a ese país de eso hace 12 o 15 años un tendero de Brasil reconoció a uno de los hermanos y aseguró que vivía en la zona los Marshalls se establecieron allí durante un tiempo pero nunca localizaron a los fugitivos y Eijar cree que nunca les encontrarán no tengo ninguna duda de que escaparon creo que lo consiguieron este es un lugar del que nadie podía salir pero Morris y los Anglin lo hicieron el equipo de investigación ha reunido pruebas importantes incluyendo varias horas de video grabadas por una docena de cámaras también cuentan con la información del Paranormal Pack imágenes digitales de cámaras de infrarrojos y grabaciones de audio ahora examinaremos los resultados en el hospital de la cárcel parece concentrarse una mayor actividad paranormal en la farmacia Nedbank pudo registrar un brusco descenso de la temperatura nos servimos de ese fenómeno para comunicarnos con los espíritus y hacer preguntas ¿puedes bajar la temperatura hasta los 14 grados? y la temperatura empezó a descender poco a poco justo ante nuestros ojos sí, y ocurrió lo mismo con Carla ¿lo sintió físicamente? sí, lo sintió físicamente y en el hospital pude comprobar con el medidor que la temperatura descendía ocurrió en dos ocasiones en el hospital Nedbank sintió realmente que un espíritu le tocaba notó algo el equipo quiso revivir aquel momento pero aunque la cámara de visión nocturna había estado grabando ese trozo de película desapareció misteriosamente el grupo evalúa la prueba en la que se utilizaron pájaros con sensores de movimiento estamos intentando poner a prueba a los pájaros caminamos cerca de ellos y por delante pero resulta curioso porque Sharon no pasó ni una sola vez por delante del mochuelo de plástico y cuando vemos el vídeo ese pájaro está emitiendo sonidos como si hubiese detectado algo es asombroso prodigioso y creo que si realmente quieres contactar con Robert Sprout deberías traer varios pájaros el equipo también ha grabado varios EVP o fenómenos de voz electrónica entré en la sala de hidroterapia e intenté escucharlo ¿qué crees que ha dicho? Dios te bendiga ponlo otra vez te quiero te quiero yo también lo he oído esta grabación y algunas más fueron enviadas a Paul Ginsberg un experto en pruebas de audio a esto se le llama visualización en el dominio temporal podemos apreciar la amplitud de la onda es una representación gráfica del sonido Ginsberg colabora con la CIA y el FBI se dedica a analizar pruebas sonoras en el eje horizontal tenemos la escala de tiempo cuando se capta algo más alto salen estas marcas más grandes aquí se registra una conversación en tono normal y entonces hay una explosión de energía y queda registrado este otro sonido que no proviene de un ser humano de hecho es imposible producir ese sonido en tal caso esas palabras habrían sido pronunciadas por algo que no es humano el equipo captó otro EVP en la sala de los guardias habían preguntado ¿cuántos sois? vaya 50 más o menos ha dicho 50 sí eso he oído veamos ¿cuántos sois? unos 50 50 más o menos más o menos se oye claramente 50 he comprobado que estos sonidos registran una frecuencia impropia de la voz humana por lo que diría sin ninguna duda que estos sonidos no pueden proceder de ningún ser humano o al menos no de un ser humano vivo me encantaría tener pruebas concluyentes de que esto es una conexión con el más allá y de que hay vida después de la muerte pero de momento sigo siendo muy escéptico la investigación de misterio sin resolver ha revelado datos importantes los expertos han determinado que es posible para un buen nadador llegar a Angel Island en una hora eso significa que los fugitivos Frank Morris y Clarence y John Anglin podrían haber sobrevivido a la hipotermia después de atravesar las frías aguas de la bahía de San Francisco el equipo de investigación también ha reunido pruebas de que algún tipo de identidad no humana habita en la isla el misterio de este lugar no ha sido resuelto pero este estudio nos ha permitido conocer mejor la célebre isla de Alcatraz la gente que venía aquí deseaba morir y creo que por ese motivo esta isla desprende una energía inquietante nociva y aterradora